Dice, se sabe que la longitud en centímetros de una determinada especie de coleópteros sigue una distribución normal de varianza 0.25 Lo primero que tiene que calcular es la desviación típica ¿Cuál es la desviación típica? ¿Cuál es la desviación típica? ¿Qué es la desviación típica? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cómo? ¿Viste? ¿Qué es la desviación típica? ¿Cómo saco la desviación típica de la varianza? Esta es la expresión de la varianza y esta es la expresión de la desviación típica La raíz de la varianza es la desviación típica Empatía, ponte en mi lugar y piensa Si después de seis meses explicando a una persona lo mismo todavía no lo sabe ¿Qué estoy haciendo mal? Ya, ya 2,75 1,72 2,91 2,6 2,64 3,34 ¿Se puede aceptar la hipótesis de que la población Tiene una longitud media de 2,656 centímetros? La hipótesis nula es que la media es 2,656 Y la hipótesis alternativa es que no lo es Entonces aquí me dan los datos Debo calcular yo la media de la muestra ¿Cómo? Sumando los números Y dividiéndolo entre 6 2,66 Esa es la media de la muestra Y para aceptar la hipótesis Tengo que hacer un intervalo alrededor De esto que me da Que es lo que yo supongo que tiene que valer 2,656 menos Z de alfa partido 2 Aquí me dicen que es alfa igual a 0,05 Si alfa es 0,05 Se hace 1 más 0,95 partido 2 1 menos 0,05 1,95 partido 2 0,975 0,975 Y eso es lo que busco en la tabla Aquí corresponde 0,975 9,975 9,975 1,96 Por la desviación Por la desviación típica Que es 0,5 Partido raíz de n Y aquí n sería el número de números que te dan Tamaño de la muestra Por un lado me da 2,2559 Y por otro 3,056 Entonces como la media de la muestra Está en el intervalo Se acepta La hipótesis nula Si con esos datos La media de la muestra Puede ser 2,656 La media de la muestra En la media de la población No Puede ser Dele No Si ¿No No